Este espacio es para darle visibilidad a las mujeres, así que compartan, tomen fotos, pongan el link y hagan de este evento algo que se pueda replicar en toda Latinoamérica. Este es el primer premio que recibo destacando la trayectoria de mi trabajo. Esta genera una comunidad entre mujeres en la cual no solamente motiva, sino que permiten conocer a mujeres que ya están trabajando en este campo, permiten intercambiar ideas, motivarnos entre nosotros. El café se tiene un rol bien importante al visibilizar el talento femenino y quisiera que muchas más empresas, gremios, se unan en este objetivo. Este es un evento que empodera a las mujeres, tenemos la capacidad de poder hacer networking con otras mujeres empoderadas de otras empresas. Este evento me encanta porque vengo a aprender, a escuchar cosas maravillosas. Gracias, gracias por estar aquí.